Vamos a desarrollar la primera información. Esta tarde noche, Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores, para hacer el equivalente, anunció que se había aprobado la extradición de Alejandro Toledo. Y esto después de muchos años. Cinco años de proceso de extradición. Vemos imágenes del expresidente, no solamente cuando ejercía como mandatario o candidato, sino precisamente con el grillete electrónico que le permitía desplazarse dentro de su hogar y muy cerca de su casa. Estuvo con una prisión durante algunos meses, decretada a fines del año 2019, precisamente por incumplir algunas reglas de comparecencia y luego, como consecuencia del COVID, obtuvo un beneficio. Bueno, vamos a hacer una especie de cronología. Toledo hoy tiene 76 años, ha estado en los últimos años en California, entró a la cárcel, como bien ha señalado Pedro, en el año 2019. El juez Hickson fue el que inició el procedimiento de extradición. En el año 20, al año siguiente, por la pandemia, salió pagando una caución de un millón de dólares. Tuvo que pagar 500 mil al contado y luego en cuotas. Estuvo con un grillete en su casa de California. Hasta ese momento está con esa restricción. Y ya en septiembre de 2021, Mónica, hace más de un año, pero ya en septiembre de 2021, el juez Thomas Hickson resolvió que Alejandro Toledo podía ser extraditado al Perú. Todo el tiempo que ha tomado finalmente la decisión del Departamento de Estado, luego de evaluar diversos documentos y trámites, finalmente le dice al Perú que tome las previsiones para que un equipo de fiscales y la policía pueda viajar a los Estados Unidos y traerlo. Según ha estimado el fiscal superior, Alfredo Rebaza, tomaría entre siete a ocho semanas que Alejandro Toledo finalmente llegue al Perú. Y el caso por el que se investiga, se le va a procesar, y va a estar ante la justicia peruana, es el caso de Interoceánica, donde, por el escándalo, Odebrecht se señala y se le acusa de haber recibido al menos 35 millones de dólares.